Es legarnos a la evolución. Hoy pienso que el merengue urbano, idéntico que el merengue que se aceptó cuando vivió, después los 60, los 70, también es el mundo que está la necesidad de cada época en nuestro país. Y el merengue hoy necesita obligatoriamente de la opinión de los jóvenes. Y los urbano, cuando ponen huir de tarbora, es lo que están haciendo, están soltando merengue al intendente del centro barrio. ¿Algún problema? Yo también estoy de acuerdo con Sergio. Yo también estoy de acuerdo con Sergio porque no podemos quedarnos estancados en el mismo lugar de siempre. Shakira, Enrique Iglesias, toda esa gente se está mandando banquete con el merengue de nosotros, con nuevos sonidos y con nuevas cosas. ¿Por qué nosotros tenemos que quedarnos solos aquí? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo voy a ser el primero que voy a arrastrar con eso. Para darle candela a nuestro merengue, sin dejar la ruina de tarbora. A las que están aquí presentes. Y le preguntamos si conoce lo que es una sopa. Y posiblemente nos va a describir una sopa. Y si le pedimos que nos haga un zancoyo, es casi seguro que nos va a hacer un zancoyo. Son todos alimentos nuestros que tienen candos. Pero ellas las saben hacer cada uno con sus ingredientes. Y determina bien claro lo que es una cosa y lo que es otra. Tienen caldo también el azopado. Y tiene caldo el cocido. Y tiene caldo, es decir, una cosa es que sea música y otra cosa es que sea merengue. Los merengueros viejos nuestros establecieron cuando hicieron... No, no, no. Digo los viejos nuestros. Los ancestros, antes de que nosotros los muchachitos llegáramos, establecieron bien claro que cuando hicieron un pambiche, fue justamente por una modificación a la base bíblica. Aquella tambora de caldo, que define el merengue. Y aquella de caldo, entonces todo aquel que haga algo que no tenga esa base rítmica de la que es el merengue, lamentablemente nosotros no hemos abierto la puerta todavía. Para eso, aunque algunas personas entiendan que eso es merengue, nosotros los que cultivamos esto, que somos profesionales de esto, entendemos que no es así. Ellos estarán y harán cosas importantes. Yo pienso que nosotros no podemos despeñarlos como artistas, pero no podemos incluirlo en la lista de los merengue. No estamos hablando de no hacer fusiones. Yo pienso que quizás haya sido uno de los que más fusiones ha hecho. Por eso te digo, sería importante, pero no en este momento.